Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 29 de marzo y la iglesia recuerda a Santa Magdalena Sofía Barat Nació en un pueblo de Francia en 1779 Su padrino de bautismo fue su hermano Luis Que era 12 años mayor que ella Y el cual se encargó de brindarle la más rigurosa educación Luis se dio cuenta de las obsesionales cualidades de su hermana Y se propuso prepararla para ser muy útil a la sociedad en lo futuro Llegaba sacerdote el hermano de Magdalena le llevó a París Y allá se encargó de proporcionarle la más cuidadosa educación religiosa y moral De enseñarle las reglas de la vida espiritual y de la santidad Esto le fue de gran provecho en sus labores futuras Un santo sacerdote del padre de Barín deseaba fundar una comunidad religiosa Para educar a las niñas pobres Y le pareció que la persona más apta para ayudarle en esta labor era Magdalena Sofía Ella aceptó ir a dirigir la escuela Y allí demostró sus admirables capacidades de educadora En Amiens fundó un colegio con solo 10 monedas Pero totalmente confiada en el poder y en la bondad de Dios Y las ayudas de la Divina Providencia Fueron llegando de manera inesperada Llamada de muchas ciudades iba formando en cada sitio dos obras al mismo tiempo Una totalmente gratuita para niñas pobres Y un colegio con pensiones para las que tenían buenas posibilidades económicas El Papa León XII aprobó la nueva comunidad en 1826 Su salud no era fuerte pero la voluntad era impresionante Para resistir contrariedades Y para enfrentarse a los problemas y a las dificultades Sus dos armas para vencer siempre eran la oración y la paciencia Con la oración obtenía del cielo todo lo que necesitaba Con una paciencia a toda prueba lograba superar las dificultades aún más graves Murió a los 85 años El 25 de mayo de 1865 El flow de Joührtina transformación